La vida y el triste final de Graciela Mauri. Graciela Eugenia de la Caridad, Mauri Villariño. Es una importante actriz, cantante y conductora mexicana que se ha destacado por su participación en novelas de fama internacional. También es una magnífica intérprete de música pop. Graciela Eugenia Mauri Villariño. Nació el 8 de septiembre de 1967 en México DF. Es hija de padres cubanos. Tiene dos hermanos, uno de estos es el actor Toño Mauri. Estudió en la primaria en el colegio María Montessori. Debutó como actriz en la televisión en el año 1974 en la exitosa y recordada telenovela Mundo de Juguete. A esta le siguieron otras como Gotita de Gente, de 1978. Cómo duele callar, de 1987. Y Sueños y caramelos, del año 2005. Su debut en el teatro fue en la obra La verdadera historia de Caperucita Roja. En el cine, debutó en la película Esclavos de la Pasión en el año 95. También trabajó como presentadora y cantante en los programas infantiles Juguemos a cantar y el cubo de Donalú. Se casó con Héctor Lostanao, con quien procreó una hija, Jimena Alexandra. Su nombre está escrito con letras de oro en la historia de la televisión mexicana. Graciela Mauri del trasplante de su hermano Toño El daño en el pulmón era muy fuerte tanto que los doctores dijeron que la opción era esta. La actriz reveló que la familia se encuentra a la espera de la alta médica del histrión tras su doble trasplante del pulmón. Después del doble trasplante de pulmón que recibió Toño Mauri el actor se encuentra en franca recuperación. Tras la intervención del histrión ha sido su familia más cercana quien ha mantenido informados a los medios de comunicación sobre su estado de salud. Hace unos días su hijo Antonio Mauri confesó que su papá iba tan bien que ya había empezado a caminar. Ahora es la hermana del actor Graciela Mauri quien habló de la evolución del histrión quien ha estado acompañado en todo momento por su esposa Carla Alemán. En una entrevista con el programa Hoy la actriz y cantante dio detalles de cómo sigue su hermano. Ahora sí vemos la luz Toño va mejorando día con día con la bendición increíble de haber podido recibir los pulmones de este donador hermoso que pedimos Dios que tenga en su gloria Está agradecidísimo Yo sé que en cuanto él salga de ahí lo primero que va a hacer es agradecerles a todos platicar con ustedes Sé que para cómo es Toño contará cada detalle de lo que ha vivido comentó optimista Graciela calificó el trasplante de su hermano como un milagro El daño en el pulmón era muy fuerte muy muy fuerte tanto así que los doctores dijeron que la opción era esta y al principio también da algo de miedo es decir cuando va a pasar esto pero cuando Diosito pone las cosas sucedió tan rápido que es un milagro es una bendición enorme La actriz aseguró que esta ha sido una situación muy difícil para todos en casa Es algo que no le deseo a nadie a ninguna familia por eso les pido que se cuiden mucho que no bajen la guardia que tomen conciencia que esto le puede pasar a cualquiera comentó Aseguró que la parte más difícil de la situación con su hermano ha sido no poder estar cerca de él Si le pasa a uno de los tuyos es un sufrimiento espantoso que como te digo no se lo deseo a nadie es muy feo porque además es una enfermedad que tienes que pasar solo donde como familia no puedes estar con la persona que amas Finalizó Esta no es la primera ocasión que Graciela habla con la prensa de la situación de su hermano a quien según ha dicho anhela reencontrarse con él Los planes son en cuanto se pueda ir y estar con él ir a verlo abrazarlo Ese día lo sueño ya porque ahorita ellos están en Miami y nosotros estamos en México y todavía no es el momento pero ya va a ser muy pronto contamos las horas comentó hace unas semanas en una entrevista con Ventaneando La semana pasada Antonio Mauri hijo del actor se mostró muy optimista durante una entrevista con el programa Sale el Sol donde reveló el último logro de su papá tras el trasplante El doctor está súper contento de cómo salió todo y ahorita está caminando va súper bien entonces Lo que sigue es que no os lo regresen y empezar a hacer terapia física para recuperar su fuerza pero el pulmón ya está súper bien ya puede regresar a la vida El joven aseguró que espera que muy pronto su papá esté de nuevo en casa Los doctores calculan que en dos o tres semanas ya nos lo regresan aquí a casa y bueno vamos a seguir así de cerca para seguir monitoreándolo todo comentó Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Graciela Mauri Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto